Un cordial saludo para todos. El día de hoy revisaremos reanastomosis tubarica. Este tema lo revisará la doctora Natalia González, residente de segundo año de la Universidad Remington de Medellín, Colombia. Agradecemos su participación y al final haremos las preguntas. Bienvenidos. Bueno, vamos a empezar con este seminario del día de hoy que es la reanastomosis tubarica, pues que es un tema bastante apasionante, sobre todo para los que nos gusta pues como la parte de fertilidad y un tema del que poco se habla y el que definitivamente debemos conocer, ¿cierto? Exacto. Entonces, para iniciar pues es importante saber que más o menos con respecto pues a la planificación familiar del 63% de las mujeres a nivel mundial, entre edades de 15 y 49 años van a usar algún método anticonceptivo y dentro de estos métodos anticonceptivos, pues el principal o el que más las mujeres pueden estar solicitando va a ser la esterilización tubarica, siendo pues este uno de los métodos anticonceptivos más usados a nivel mundial, casi que por 200 millones de mujeres en todo el mundo, causan un 30% de esta población o de esos 63% de mujeres que utilizan algún método anticonceptivo. Y de ese 30%, lastimosamente, el 5 al 20% pues son mujeres que se van a arrepentir de haber tomado la decisión de haber decidido este tipo de método de planificación. De ese 5 al 20%, del 1 al 2% de las pacientes van a solicitar una reversión de la esterilización tubarica y por lo general este 1 al 2% tienen características determinantes que las van a llevar a una mayor predisposición del deseo de la reversión de la esterilización tubarica. Dentro de estos factores de riesgo o factores que predisponen al deseo de la reanastomosis tubarica, pues tenemos la esterilización a muy temprana edad, la esterilización poco después de un parto, una nueva relación sentimental, un bajo estrato socioeconómico o si la paciente pues es de bajo estrato socioeconómico y tiene una nueva relación sentimental, pues los factores predisponentes van a estar aunados para que esta paciente pues quiera una reversión de la esterilización tubarica aún con más ganas, ¿no? Adicionalmente pues tenemos que conocer que el procedimiento de la reanastomosis tubarica inicialmente se llevó a cabo o la primera reanastomosis tubarica se llevó a cabo en los años 70, a principios de los años 70, realizándose por vía abierta. Posteriormente ya como a finales de esta época se implementó la vía laparoscópica para la reanastomosis tubarica y para el año 1998 se realizó la primera reanastomosis tubarica usando sistemas robóticos que hoy en día todavía se usan y obteniéndose buenos resultados con estos métodos. Cuando las mujeres desean recobrar la fertilidad actualmente, tenemos dos opciones terapéuticas que se deben ofrecer a estas mujeres que son la reanastomosis tubarica y la fertilización in vitro. Son dos opciones terapéuticas que para el año 2013 fueron evaluadas en este análisis de costo-efectividad cuyo objetivo era comparar, valga la redundancia, esta costo-efectividad entre anastomosis tubarica y fertilización in vitro encontrando, como vemos aquí, que la laparoscopia tenía un costo en dólares de 8.000 mientras que este sería el costo de un ciclo, un solo ciclo de fertilización in vitro y sabemos que los ciclos de fertilización in vitro pueden no ser uno solo el que se requiera para cumplir este deseo genésico que la madre está solicitando y por tanto, en costos, la conclusión de este estudio fue que la mejor elección era la reanastomosis tubarica en cuanto a costo, ¿cierto? Ya en cuanto a efectividad, pues el análisis que se hizo con respecto a la tasa de embarazo fue esta tablita en donde se estimó la tasa de embarazo en cada una de las diferentes edades y vemos que sin importar la edad, la tasa de embarazo va a ser mucho mayor en aquellas pacientes que se someten a una reanastomosis tubarica, más no en aquellas que se someten a una fertilización in vitro con todo lo que esto lleva para ellas también, ¿cierto? Entonces, miremos por ejemplo acá, la tasa de nacido vivo para una paciente que se sometió a una reanastomosis tubarica en paciente menor de 35 años, esta es la tasa de embarazo 79.89%, mientras que cuando se someten a una fertilización in vitro, la tasa de embarazo en el mismo grupo de edad va a ser de 27.3%. Igualmente pasa con aquellas mujeres en el grupo de edad de 35 a 40 años donde la tasa de embarazo en una reanastomosis tubarica es este porcentaje que vemos aquí, 66.08%, comparado con 19.5% en las pacientes del mismo grupo de edad, 35 a 40 años, que se someten a una fertilización in vitro. Curiosamente, en una mujer mayor de 40 años, la reanastomosis tubarica también tiene una tasa de embarazo mayor, muchísimo mayor, de 49.32%, comparado con 10.1% de las mujeres que se someten a una fertilización in vitro que tienen más de 40 años. Con todo esto, entonces, ¿qué nos quedamos? Con que la reanastomosis tubarica va a ser el tratamiento o el manejo terapéutico de elección para aquellas mujeres que desean una fertilización, que tienen un deseo genético luego de haberse sometido a una esterilización tubarica. Sin embargo, pues, como nos estamos quedando con la reanastomosis tubarica, tenemos que saber que esto tiene varias indicaciones y no solamente reversar la esterilización hecha previamente, sino que además las pacientes tienen indicación de una reanastomosis tubarica si detienen el deseo genético cuando tienen un bloqueo patológico de la tuba uterina, cuando tienen un bloqueo tubarico por embarazo ectópico o una salpingitis sísmica nodosa. Esto, obviamente, teniendo en cuenta el diagnóstico previo que se ha realizado con imágenes, en este caso, pues, vemos aquí una distrosaltecnografía que es una de las imágenes que nos va a corroborar permeabilidad tubarica en la paciente y nos va a dar el diagnóstico de una interrupción en esa permeabilidad que nos va a llevar a la decisión de realizar la reanastomosis tubarica en estas mujeres. La reanastomosis tubarica, pues, tiene varias vías de abortaje y dentro de las técnicas, pues, tenemos la laparotomía, como ya habíamos dicho durante, al inicio de la presentación, la laparoscopia y la reanastomosis tubarica por vía robótica. Esta sería una de las fotos de la reanastomosis tubarica por vía robótica. Este es un equipo da Vinci, pues, el que les mencioné al principio, fue un equipo Zeus, si mal no recuerdo, y este, pues, es el operador. Aquí tenemos el operador que está ejerciendo, pues, o realizando la cirugía y estos son los dispositivos con los que se va a ejecutar la reanastomosis tubarica por vía robótica. Estos tres métodos, o estas tres técnicas de abordaje para la reanastomosis tubarica fueron analizados por esta revisión sistemática que se hizo en el 2017, en donde se encontraron 804 estudios y después de depurar, encontraron que la elegibilidad o el análisis se iba a realizar en únicamente 37 de estos 804 estudios que se habían encontrado inicialmente. El análisis que se hizo fue comparar las diferentes técnicas quirúrgicas para la reanastomosis, buscando cuál era la más efectiva y la más costo-efectiva también, viéndose entonces que se hacía una comparación de las técnicas por la parotomía, comparada con la laparoscopia, de la laparotomía comparada con la anastomosis tubarica, la reanastomosis tubarica por vía robótica, y la anastomosis tubarica, la laparoscópica con vía robótica. Se comparaban todas y definitivamente acá vemos que los riesgos relativos, todas tienen un intervalo de confianza que nos pasan por el 1, lo que hace que no haya una diferencia estadísticamente significativa y por tanto se basan en otro tipo de ventajas para dar una conclusión clara, que es la preferencia por la vida laparoscópica para realizar esta reanastomosis tubarica. Acá vemos por ejemplo las tasas de embarazo con respecto a cada una de las comparaciones y vemos que en los gráficos el total de todos estos estudios están pasando por, ay perdón, están pasando por esta línea están pasando aquí por esta línea del 1 lo que hace o lo que nos indica que no hay esa diferencia estadística pero que sí hay tendencias con respecto a cada una de las comparaciones, por ejemplo acá, con respecto a la vía laparoscópica comparada con la laparotomía, pues hay una tendencia a preferir la vía laparoscópica, acá tenemos una tendencia con respecto a las tasas de embarazo de preferir la vía por la parotomía y aquí también por la vía robótica. Ahora, cuando se compara, pues adicional a estas tasas de embarazo ellos tenían otras comparaciones que eran por ejemplo las tasas de embarazo ectópico en donde se encontraba que las pacientes sometidas a reanastomosis tubárica con técnica robótica esas tasas de embarazo ectópico eran mayor que por vía, que por la parotomía, ¿cierto? y que incluso por la paroscopia entonces con todo esto se ve que las ventajas que vamos a tener con respecto a la laparoscopia con respecto a la estancia hospitalaria a la recuperación de la paciente y al manejo del dolor va a ser mucho mejor con la vía laparoscópica que con las otras dos técnicas hablando específicamente por la vía de la laparotomía ya con respecto a la vía robótica comparada con las otras dos pues va a tener la gran desventaja que va a tener un costo mayor y no va a preferirse sobre las otras dos todo esto entonces nos lleva a concluir y va a pensar también que este estudio nos concluye que es que la vía laparoscópica es la preferida para realizar la reanastomosis tubárica adicionalmente a estas tres vías de acceso de abordaje para la reanastomosis tubárica para julio del 2018 sale este estudio en donde se realiza una reanastomosis tubárica por vía transmisional o un orificio pues natural como ellos lo llaman exponiendo un caso de una mujer de 42 años de edad a quien se le realiza una colpotomía posterior y se le posiciona un dispositivo en donde se va a ingresar hacia las tubas uterinas haciendo hidrodisección retirando la trompa bloqueada haciendo que la anastomosis terminal de los cabos tubáricos pues se dé de forma exitosa y aquí vemos de hecho que los resultados de esa reanastomosis tubárica se comprobó ocho días después de la cirugía comprobándose pues el éxito de la cirugía y se concluye que aunque se prefiere la técnica mínimamente invasiva pues este es un método alternativo que nos puede ofrecer también ventaja sobre cualquier otra técnica quirúrgica este código QR es el código que ustedes podrían escanear para poder mirar el video en donde se va a ver pues esta técnica o este caso clínico de la paciente si nos da tiempo ahora lo vemos que lo tengo aquí descargado entonces con respecto pues al pronóstico es importante tenerlo muy muy en cuenta puesto que las características de la paciente también nos van a dar tasas de efectividad tasas de embarazo mayores o menores de acuerdo pues a cada una de estas características que ella posea ya vimos pues que la edad era muy importante el índice de masa corporal también tiene mucho que ver con respecto a la tasa de embarazo la longitud tubárica luego de la esterilización y esto es muy importante porque sabemos que la tuba uterina mide aproximadamente 12 centímetros y que hay técnicas por ejemplo con los clips en donde la longitud de la trompa va a ser mucho mayor a cuando hacemos una técnica tipo pomeroy que es la que usualmente hacemos y que esa tuba uterina pues va a quedar mucho más corta mientras que con los clips va a quedar más larga entonces el pronóstico con esta técnica inicial pues la primera que les mencioné la de los clips va a ser muchísimo mejor el pronóstico de tasas de embarazo los métodos de esterilización tubárica que son los que le acabo de mencionar que nos va a dejar o no una longitud buena para hacer la recanalización la reanastomosis tubática el tiempo transcurrido hasta la reanastomosis es otro de los factores pronósticos para tener una tasa de embarazo adecuado puesto que entre más tiempo se deje pasar después de la reanastomosis tubárica mayor va a ser la posibilidad de quedar embarazadas y ahorita les muestro una tabla en donde nos comprueban esto que acabo de decir el tipo de anastomosis y si es proximal o distal y si hay o no una complicación en este caso pues el embarazo ectópico que va a ser de las mayores complicaciones con respecto pues a los a las tasas de embarazo o a las complicaciones que la paciente pueda tener con respecto a estos embarazos ectópicos pues ese mismo metanálisis que mencionamos inicialmente nos compara la vía laparoscópica con la parotomía y nos muestra que tampoco hay una diferencia significativa pero que si por vía laparoscópica puede haber una mayor tasa de embarazos ectópicos que por la parotomía pero igual como no hay una diferencia significativa la vía laparoscópica con respecto al resto de sus ventajas va a ser la vía de preferencia y aquí pues es importante que miremos que definitivamente los factores pronósticos hay que evaluarlos para saber si realmente la paciente se va a beneficiar o no de una técnica quirúrgica como la que acabamos de mencionar o si definitivamente no hay un pronóstico que nos dé una tasa de embarazo adecuada para este paciente y por tanto debe derivarse a una técnica de reproducción asistida en este caso pues la fertilización in vitro Con respecto a la tasa de embarazos clínicos pues el pronóstico de acuerdo al tipo de manejo quirúrgico que se realice va a haber una mayor tasa de embarazos en los pacientes que se les realiza reanastomosis por laparoscopia o en aquellas en que se les realiza la reanastomosis por vía robótica ambas con la misma tasa de embarazos y una menor tasa de embarazos para la paciente que se les realiza la reanastomosis la reanastomosis tubarica por laparotomía en un 42% Eso con respecto a la vía que se realiza pues la técnica entonces esto nos comprueba que por vía laparoscópica podemos tener mejores tasas de embarazo este es un estudio retrospectivo en donde se tuvo como objetivo evaluar la tasa de embarazo y de parto luego de la reanastomosis tubarica por laparoscopia El diseño pues fue un estudio en el que habló entre 2003 y 2013 135 casos que luego de descartar por criterios de elegibilidad quedaron únicamente 93 y estas pacientes se agruparon en cierto grupo pues en ciertas edades entre 27 y 47 años y estas tasas de embarazo que se dieron en este estudio tuvieron muchísimo que ver con la edad y las tasas se ajustaron a la edad de cada una de las pacientes mostrándonos entonces que las tasas de embarazo se daban de acuerdo a la edad de esta manera entre 27 y 35 años 95.7% entre los 36 y 39 años 77.5% estos son tasas de embarazo aquí entre 40 y 42 años 68.4% entre 43 y 47 años 36.4% y con respecto a la tasa de nacido vivo curiosamente en las pacientes que tienen 36 y 39 años la tasa de natalidad es menor que en las pacientes con 40 y 42 años entonces este estudio que nos está dando ya las tasas de embarazo o el pronóstico pues de embarazo ya con respecto a la edad concluye que para las mujeres con esterilizaciones tubáricas sin otros factores de riesgos con respecto a la intertilidad la reanastomosis debe ser una opción teniendo en cuenta pues obviamente la edad de la paciente y por supuesto la reanastomosis tubárica por la paroscopia debe ser ofrecida de manera sistemática a todas aquellas pacientes que deseen fertilidad y así evitar los inconvenientes que una fertilización in vitro puede acarrear para estas mujeres y esta es la tabla que les mencioné ahora en donde la tasa de embarazo acumulado con el tiempo se va viendo que es muchísimo mayor a medida estos son meses se va viendo que es mucha mayor a medida que avanza que avanzan los días luego de haberse realizado la reanastomosis tubárica entonces es importante pues tener esta tablita en cuenta y darnos, bueno, darles estos consejos a las pacientes que están sometiéndose a la reanastomosis tubárica ¿cierto? entonces ya como conclusión pues vemos que existen múltiples técnicas para realizar procedimientos de recanalización tubárica sin embargo la intervención por la paroscopia va a ser siempre la preferida la reanastomosis por la paroscopia tiene mejores resultados postoperatorios la reanastomosis tubárica por la paroscopia requiere menos estancia hospitalaria comparada con reanastomosis por la parotomía y es menos costosa comparada con la robótica la tasa de embarazo es alta luego de la intervención teniendo en cuenta múltiples factores como edad de la paciente y por supuesto la mayor complicación encontrada va a ser el embarazo ectópico en todas estas técnicas y hay que tener en cuenta que existen nuevos rutas de abordaje quirúrgico para la reanastomosis tubárica ok bueno hola a todos pues mi nombre es Diego Gallego yo soy fellow de ginecología minimamente invasiva de la AGL estoy en este momento rotando con el doctor Carlos Buitrago algunos de ustedes ya los he visto por el día Anderson un saludo a Edison también otra vez entonces la idea con esta última revisión son estos 5 minuticos como para ver más que todo la evidencia que hay en el momento acerca de las tasas de embarazo en recanalización tubárica poslaparoscópica entonces esta es la diapositiva en la que les voy a mencionar un poquito de la técnica quirúrgica está descrita por el doctor Koh en el libro del atlas de cirugía laparoscópica e histeroscópica del doctor Jack Donets el doctor Koh en este capítulo nos describe pues su técnica es una técnica quirúrgica y nos da unas tasas de embarazo de 10 a 12 meses posoperatorios de un 76% es una tasa un poco alta con respecto a la que estábamos viendo pues que nos comentó Nati ahora en cuanto a la técnica quirúrgica pues les muestro ven la imagen de abajo donde están los dibujitos de la trompa es una técnica realmente sencilla de lo que se trata es esta está descrita por microcirugía entonces son con elementos muy pequeños con cortavivas pequeños de 3 milímetros e incluso si ven la parte superior de la imagen los puertos en los que se utilizan son de 3 o de 5 milímetros los puertos operatorios aparte del puerto umbilical que sería de 10 milímetros entonces la idea con la técnica es primero liberar los dos cabos tanto el proximal como el distal de mesosaltis y hacer una incisión para obviamente pues tener los bordes sangrantes el primer paso de la técnica sería primero poner un punto con una sutura muy delgada de 5 ceros o 6 ceros incluso otros la describen con 8 ceros que puede ser tanto absorbible como el bicril o no absorbible como el PDS perdón o absorción retardada como el PDS y la idea es juntar primero la la el mesosaltis y este es el punto más importante de la cintilla por eso nos va a dar la estabilidad para luego poner los otros puntos en la trompa que son realmente pues no muy tensionados se ponen entonces 4 puntos algunos la describen con 3 puntos donde se incluye todas las capas de la de la mucosa y la muscular de la trompa y se ponen puntos a las 12 del reloj a las 6 del reloj a las 3 y a las 9 entonces luego de hacer esas esas incisiones y esos puntos se anuda y finalmente pues queda la 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 realizada el orden en el que se ponen los puntos pues no tiene mayor importancia pero algunos lo describen como que primero se ponga el punto de las 6 luego el de las 12 con el de las 12 logramos traccionar un poco la trompa para que nos exponga el de las 3 y por último pondríamos el de las 9 ¿me siguen hasta ahí? Sí perfecto perfecto bueno entonces con esta técnica que que escribió pues el doctor él en una serie de casos que reportó en el año 1997 nos da una tasa de embarazos del 76% de 10 a 12 meses posoperatorio es una tasa que está superior a todas las otras que vamos a ver posteriormente pero hay que tener en cuenta pues que este es un centro de excelencia en la paroscopia donde hicieron esta técnica y que obviamente el doctor es un ginecólogo oncólogo muy diestro en las habilidades de la paroscópica y por lo tanto pues puede tener unas tasas más altas buscando entonces dentro de la literatura nos encontramos para el año 2013 con la revisión de Cochran acerca de la comparación en cuanto a la cirugía abierta versus la cirugía mínimamente invasiva en la recanalización entonces su objetivo es comparar la efectividad relativa y la seguridad de la reversión de las técnicas de la esterilización tubárica tanto por la parotomía comparándola por la paroscopia y también por la asistida por robot entonces ellos muy juiciosamente dentro de la metodología nos describen toda su estrategia de búsqueda buscan en estas diferentes bases de datos de MEDLAN en B la misma base de Cochran y también hacen una búsqueda manual en las listas de las referencias que tienen todos los artículos que encontraron también revisan las actas de los congresos y también revisan las bases de datos de donde están los ensayos prospectivos a realizar no tienen ninguna restricción en el idioma y luego de hacer toda esta búsqueda gigante nos encontramos con que no encuentran ningún ensayo clínico aleatorizado que hable de estas técnicas y de esta comparación que ellos estaban buscando por lo tanto entonces Cochran llegamos hasta ahí no tiene ninguna conclusión que darnos acerca de esto basado en la evidencia de primer nivel es decir no hay ensayos clínicos aleatorizados de lo que vamos a hablar de aquí en adelante es de ensayos clínicos no aleatorizados como series de casos o cohortes entonces lo próximo que nos encontramos es esta revisión que ya nos mostró Natalia que está publicada en el año 2017 en la revista de fertilidad y entonces el objetivo de ellos es evaluar los resultados en fertilidad de los diferentes métodos quirúrgicos disponibles para la la reversión de la esterilización juvenil compararlos con la fertilización in vitro esta parte pues no no vamos a ahondar mucho y también evaluar los factores para el éxito entonces ellos si hacen una búsqueda restringida al idioma inglés pero también dentro de todas las bases de datos de la que ya había buscado Cochran sino que ellos no se limitan solamente ensayos clínicos aleatorizados sino que buscan de tanto aleatorizados como no aleatorizados la búsqueda la realizan hasta julio de 2016 pues obviamente ellos no encuentran ningún ensayo clínico aleatorizado igual que hizo Cochran pero si encuentran un montón de ensayos no aleatorizados entonces dentro de los resultados que nos dan para las diferentes técnicas quirúrgicas se los resumo en esta tabla entonces ellos nos dicen que las tasas de embarazo para la parotomía realizada con técnicas de macrocirugía la tasa de embarazo es del 42% cuando se hace una laparotomía con técnicas ya de microcirugía y estos son pues técnicas más especializadas donde se usan lentes de aumento en instrumentos mucho más pequeños la tasa de embarazo llega al 68% para la laparoscopia convencional la tasa de embarazo es del 65% y es igual que la robótica del 65% y vemos que las tasas de embarazo ectópico pues tienden a ser un poco más altas en la robótica y en la laparotomía y un poco menos en la laparoscopia pero tenemos que saber pues que estos resultados no son estadísticamente significativos y solo podríamos hablar de tendencias para los embarazos ectópicos entonces como decía Nati ahorita estamos de acuerdo la laparoscopia tendría la ventaja de tener un poco menos de embarazos ectópicos llevando pues todos estos resultados a las gráficas pues vemos aquí que los estudios de los cuales salen estas conclusiones son poquitos son no aleatorizados por lo tanto las mismas gráficas que usted ya nos había mostrado Natalia nos dicen que no hay una diferencia estadísticamente significativa entre la laparoscopia y la laparotomía en cuanto a los resultados en que si encontraron una diferencia y es en el tiempo operatorio obviamente la laparoscopia tiene un mayor tiempo operatorio y esto fue estadísticamente significativo y obviamente los días de hospitalización en el posoperatorio son menos que la laparoscopia entonces de aquí viene la costo efectividad que hablábamos ahorita dado que no hay días de hospitalización posoperatorios la laparoscopia viene siendo más costo efectiva serían estas las dos únicas diferentes en cuanto al tiempo para conseguir embarazo después de la cirugía no hay ninguna diferencia entre la laparoscopia o la laparotomía y esta es la representación gráfica de la tasa pues de embarazos ectópicos comparando la laparotomía contra la laparoscopia obviamente no hay una diferencia pero si tiende a ser menos del ectópico cuando se usa la laparoscopia estas son las otras comparaciones entre la laparotomía y el robot y la laparoscopia y el robot muy poquitos estudios solamente dos en el primer caso uno en el segundo caso y no hay pues ninguna diferencia importante entonces nos terminan ellos concluyendo que los factores pronósticos que encontraron después de toda esta revisión es que la edad mientras más edad tiene la paciente menos menos bueno sería su pronóstico para el embarazo y un límite sería de 40 a 45 años como para utilizar esta técnica según la edad de la paciente en cuanto al índice de masa corporal los resultados no son concluyentes uno creería que el hecho de que las pacientes tengan un índice de masa corporal más elevado sería digamos la tasa de embarazo un poco menor sin embargo no hay conclusión estadísticamente con los estudios en cuanto a la longitud de la trompa en el posoperatorio si la trompa luego de hacer la anastomosis queda midiendo más de 4 centímetros el pronóstico para un embarazo posterior es mucho mejor entonces la tasa de embarazo mejora si la trompa queda midiendo más de 4 centímetros en cuanto a los tipos de esterilización dos de esos estudios que ellos revisaron nos hablan acerca de qué tan qué tan bueno es el pronóstico de un embarazo pero la tasa de embarazo luego de la recanalización dependiendo de qué cirugía tenía de esterilización esa paciente entonces los clips de Filsi que ahí se los pongo en las imágenes son los que mejor tasa tienen de embarazo posterior a la recanalización porque es un efecto mecánico y no térmico lo que hacen estos clips simplemente ocluyen la trompa dan necrosis del tejido en una parte muy limitada por lo tanto después de recanalizarlo la tasa de embarazo en estos pacientes es mucho mejor en cuanto al pomeroy digamos de las técnicas ya no no con clip a la que mejor le va más o menos una tasa de embarazo posterior del 49% y cuando se utilizan técnicas de coagulación técnicas que son un poco más destructivas con el tejido la tasa de embarazo puede ser tan baja como el 28% hasta el 67% lo reportaban en estos dos estudios en cuanto al tiempo de la cirugía es decir el tiempo que se mantuvo la señora estéril por su cirugía entonces cuando han pasado de 1 a 5 años la tasa de embarazo puede ser tan alta como el 91% pero si dejamos pasar un tiempo de 11 a 15 años la tasa de embarazo puede reducirse hasta un 72% esos fueron datos de un solo estudio que nos dio esta revisión y en cuanto al lugar de la anastomosis que se hace pues dependiendo de los hallazgos intraoperatorios que encontramos en la trompa no hay ninguna diferencia estadísticamente significativa en cuanto a qué tipo de anastomosis realizamos con la recanalización vemos que si pegamos el cuerno del ismo es un 4% de embarazo ectópico en cuanto a el ismico-ismico es un 2% es decir no importa qué tipo de anastomosis realicemos en qué segmento de la trompa con qué otros segmentos las diferencias en cuanto a embarazo ectópico no son diferentes bueno encuentré después de esa revisión otros dos artículos que no entraron en esas dos revisiones que acabamos de pasar y se los traigo como para terminar de resumir estas son unos investigadores turcos que los hicieron puede escribir 27 casos todas las pacientes se les hizo comer hoy y más o menos tenían de 1 a 14 años luego de la cirugía y el criterio de instrucción era que estas pacientes tuvieran las trompas intraoperatoriamente más de 4 centímetros para poderles hacer la recanalización les traigo este artículo me pareció importante es porque tiene una técnica solamente de 4 puntos es decir de lo que hablábamos al principio solamente los puntos que ellos utilizaron fue unir el meso saltings y poner los puntos en la trompa a las 3 a las 9 y a las 12 se saltaban el paso de poner el punto a las 6 ese ya lo resumían digamos lo podían reemplazar con el punto que ponen en la cruz la técnica que usaron también fue con BICRIM 6 ceros un poco más esta técnica digamos sería un poco más reproducible en estos ámbitos de Colombia ya pues que el BICRIM tiene un costo menor que el BICRIM su tasa de embarazos fue el 51% y su tasa de embarazos estópicos fue el 3.17% similar pues a lo que habíamos visto en los estudios anteriores y por último este otro estudio que también es un análisis de casos de unos investigadores chinos lo publicaron en el 2019 son 156 casos son bastantes que es donde se le hizo la reanastomosis y lo que se utilizó fue una sutura absorbible sin coseros y con la técnica también de 3 puntos el criterio de inclusión para estos pacientes es que las trompas tuvieran más de 6 centímetros de longitud ¿qué resultados tuvieron ellos? 67% de tasa de embarazos la recanalización cuando lograron hacerla en las dos trompas tuvo una tasa de embarazo del 77% mientras que si a esta paciente solo se le pudo recanalizar una trompa ya sea porque la otra estaba muy dañada o porque tenía muchas adherencias la tasa de embarazo cuando se recanalizó una sola trompa fue del 24% con una pesta significativa en cuanto al modo en que había sido operada la señora si la señora se le hizo una ligadura en una cirugía abierta es decir en la cesárea la tasa de embarazo fue del 58% mientras que si la previa ligadora de trompas vio por la paroscopia pues solamente fue del 81% mucho mejor con una diferencia estadísticamente significativa y es teoría de la mano en que las cirugías abiertas pues dejan las trompas con mayor riesgo de adherencia y por lo tanto la recanalización sería más difícil en cuanto a la longitud de la trompa si la trompa previa a la cirugía medía más de 7 centímetros la tasa de embarazo era mucho mejor desde el 61% mientras que bajaba el 21% y la trompa era menos de 7 centímetros en su longitud con una pesta y justamente significativa y en cuanto a la edad la tasa de embarazo como ya habíamos dicho es mejor si la paciente está más joven y nos hablan igual del tipo de anastomosis que realizamos y no hay ninguna diferencia en cuanto a si hacemos ítmico-ítmica o ítmico-ampular pero si hay una tendencia a que si la anastomosis se hace ítmico-ítmica tiene una mayor tasa de embarazo eso era lo que les tenía pues como para la revisión de este tema no sé si tienen alguna pregunta algunos se usan algunos están usando una cateterización con un cateter de epidural se mete dentro de los trucos que yo les pudiera recomendar que son porque ustedes los estudios primeros que ustedes van a ver es que era mejor por la parotomía que por la paroscopia sin embargo recordemos que ves como toda la curva también decían lo mismo en histerectomía en cualquier cosa pero ya la curva muestra que los resultados son iguales entonces básicamente así me están viendo básicamente la técnica es cortar el muñoncito pero deben dejar al menos 5 milímetros después de lo que está dañado para que tener asegurado de que usted no esté suturando sobre una parte dañada eso es una cosa muy importante que al principio lo corta muy a ras como para dejar un poquito larga la trompa pero puede dejar como ya lesionada ahí esa trompa porque tiene todavía parte del proceso inflamatorio entonces es mejor cortar siquiera esos 5 milímetros y la técnica de los 3 puntos es la que más he usado hoy en día porque ya van a ver los que tengan la oportunidad que pasar un solo punto tiene su dificultad entonces la técnica de 3 puntos no hay que poner muchos ni hay que ponerlos muy apretados solamente un afrontamiento que con eso es suficiente y por último es muy importante entre las cosas que estuve investigando y ya lo tenemos en nuestro servicio es utilizar un un portaagujas de 3 milímetros es decir utilizar técnicas más microscópicas con las que usted puede hacer una sutura una sutura más adecuada y puede manejar una sutura de 6 u 8 las suturas muy gruesas pues obviamente van a tener más dificultades pero en general casi todo el mundo usa una sutura 6 entonces esos son como los los truquitos pues para 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 hacer lo que es la recanalización gracias por tu aporte está muy bueno aquí está la doctora Natalia mostrando aquí está su Alexis doctora quiere usted ir comentando el video esto lo comenta ahí más o menos si quiere yo les voy me oyen cierto sí perfecto a ver ahí se supone que están haciendo ya la hidrodisección ya ellos obviamente hicieron la corpotomía entran aquí tenemos ya los dos cabitos yo tengo una pregunta es que sí bien pero hidrodisección sí he visto pues que no la usan mucho y la describían con vasofresina pero si se hace la hidrodisección del meso pues eso es muy a gusto de la gente como eso se pues uno infiltrar con un poquito vasofresina casi nadie usa lo que usan es silocaína o marcaína con epinefrina un poquitico ahí pero la mayoría de la gente que por lo menos trabaja en este país lo trabaja con ningún tipo de inflación y con una técnica bipolar o coagulación bipolar muy lo más precisa posible listo gracias las técnicas de notes que son los orificios naturales son son válidas y son por supuesto también técnicas mínimamente invasivas ahí lo que está haciendo es una laparoscopia como una monopuerto pero por vagina ¿cierto? ahí miren que está usando el alexis está usando una cámara está usando una insuflación todo eso es una laparoscopia común y corriente ya es cuestión de organizar la posición de la paciente etcétera miren que finalmente uno a todo se acostumbra ahora ¿qué ventaja tiene? pues obviamente la parte estética y la parte también de dolor va a ser un poco mejor va a ser un poco mejor cuando se usan los orificios naturales nosotros yo creo que estamos un poquito distante de eso porque a duras pena nos paga una laparoscopia ahora para pagar una lexis y para pagar una cantidad de cosas no nos pagan sino un vicrilcito entonces son opciones pero claro no puede ser hasta disterectomías por ahí yo creo que las técnicas de notes hay que yo creo que las podemos explorar aprovechando que viene como toda este como toda esta gente nueva que está entrando en cirugía endoscópica y que ya pues tenemos dos fellows en el país yo creo que hay que empezar a unir más ese tema de notes porque además no es necesario pues los elixi se pueden resterilizar se pueden utilizar igual como hacemos a veces con el monopuerto por vía abdominal pues y por la paroscopia pero entrando por ombligo también se puede entrar por vía vaginal haciendo pues el cresport que es como una especie de lexis pero hechizo con guantes todo se vale pues todo es válido de explorar en la paciente ideal obviamente la plaquita la paz y la cirugía sencilla son como oportunidades para ir metiendo la manito como en otro tipo de técnicas y ir viendo a ver que nos funciona miren ahí que está haciendo la recanalización y uno pensaría que eso tiene que quedar supremamente milimétrico y exacto y la verdad es que la mayoría de las personas a las que yo le he podido tenido la oportunidad de ver la recanalización incluyendo al doctor que lo tuvimos una vez en Cartagena se pasa así de un lado a otro la boquita y ya no tiene tanta ciencia como uno creería con respecto a los notes o las cirugías de puerto único etcétera lo que yo les quiero decir es que en Colombia estamos acostumbrados a chichipatear como digo yo es decir uno va a hacer cirugía de notes o cirugía de monopuerto tiene que usar instrumental de monopuerto no exacto pero lo que pasa es que nosotros como somos pobres nos acostumbramos a que tenemos que hacer una cirugía de monopuerto con el instrumental laparoscópico convencional y eso no es así cada uno tiene un instrumental diferente que da curvas diferentes etcétera y en ese sentido uno si lo puede hacer el resto lo único que está haciendo es uno pasar muchísimos trabajos y lo digo porque yo tuve la experiencia de hacer un par de histerectomías por monopuerto pero con instrumental de laparoscopia que al final era tremendamente engorroso jefe ¿qué tipo de sutura le gusta a usted? yo sigo usando el bicrilcito el bicrilcito lo que pasa es que ahora que ya conseguí el lo que pasa es que maneja una sutura muy delgada yo estaba usando un 4 o 5 porque no tenía un porta agujas sino convencional ya que tengo el porta agujas que después te lo muestro el porta agujas de 3 milímetros y con el trocar de 3 milímetros pues esperamos ya utilizar más pero yo usaría una 6 y bicril puede ser bicril sí no hay ningún problema lo otro profes utilizan pues como la paristeroscopia pues como paristeroscopia guiarse como hacia los ostium y catedrizar desde ahí pues pienso que eso no tiene pues como ningún beneficio excepto de de gastar más recursos con eso ¿qué piensa el profesor? sí la histeroscopia la histeroscopia se ha utilizado sobre todo cuando uno va a hacer una unión cornual es decir si está comprometido todo el cuerno lo que se han sugerido es hacer una histeroscopia y cateterizar con un catéter especial que es parecido a un catéter de Fogarty que se mete por ahí por la trompita para uno poder tener un mejor anclaje de la trompa pero solamente sería en ese caso en el caso del que es totalmente cornual en el resto de las otras la histeroscopia no tiene ninguna función bueno muchas gracias por su atención nos vemos mañana